Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Mis hermanos queridos, vamos a hablar de la acción del Espíritu en la misión evangelizadora de la Iglesia, y esta vez vamos a tomar una perspectiva que yo creo que puede ser novedosa para algunos de ustedes. Vamos a comparar qué es lo nuevo que trae el Espíritu, precisamente en paralelo o en comparación con lo que son nuestras fuerzas humanas. Es decir, ¿qué trae el Espíritu que tú no tengas? ¿Qué trae el Espíritu más allá de lo que tú puedes hacer? La Biblia tiene una terminología para referirse a lo que el ser humano puede por sí solo. Lo llama la carne y la sangre. La carne y la sangre, que en otra terminología más filosófica se llamaría la naturaleza humana. La carne y la sangre tienen unas capacidades, tienen unas capacidades. Pero hay algo que no puede la carne y la sangre. Entonces voy a empezar recordando con ustedes algunos pasajes bíblicos en donde se habla de la carne y la sangre, para que veamos el límite que tiene nuestra naturaleza, y después veamos cuál es el poder que viene a través del Espíritu y por qué ese poder es indispensable para la evangelización. Tal vez el primer pasaje que viene a nuestra memoria es en aquel recorrido que Cristo está haciendo por la zona de Cesarea de Filipo y les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces ellos empiezan a contar lo que la gente dice. Unos dicen que eres Juan el Bautista, que eres Jeremías, que eres uno de los profetas y entre los apóstoles uno, Pedro, se levanta y dice tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. La respuesta de Cristo a esto que dice Pedro es la siguiente Bienaventurado eres tú, Simónico de Juanás, eso no te lo ha revelado ni la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Eso te lo ha revelado no la carne ni la sangre. La expresión carne y sangre es, repito, lo que en una terminología a la que quizás estamos más acostumbrados, es la naturaleza humana. Las solas fuerzas humanas. Entonces, eso no te lo reveló la carne y la sangre. Descubrir que Jesús es un personaje impresionante, eso lo descubre cualquiera. O sea, nada más ver sus milagros, ver su liderazgo, ver la coherencia de su vida ¡Wow! Eso produce admiración. Pero pasar de esa admiración a la confesión de fe, es decir, a afirmar que Él es el Hijo de Dios hasta ya no llega a la naturaleza humana. Eso tiene que haberselo revelado el Padre Celestial. Bueno, ahí tenemos un elemento sobre lo que queremos decir con aquello de la carne y la sangre. Le voy a dar otro pasaje. Este está en el Evangelio de Juan. Se refiere a aquellos que han nacido de nuevo. Y dice, en el capítulo primero de San Juan, Estos no han nacido ni de la carne ni de la sangre, no han nacido de impulso de varón. Se refiere, por supuesto, al deseo natural que el hombre tiene hacia la mujer. No han nacido de deseo de varón, no han nacido de la carne y la sangre, sino que han nacido de Dios. Han nacido de Dios. ¿Y que han nacido de Dios qué significa? Significa que la vida cristiana es imposible, es imposible. Atención a esa palabra. Veo que ya algunos empiezan a tomar sus apuntes, eso me parece fantástico. Mira, la vida cristiana, esto lo quiero destacar mucho porque hay mucha confusión hoy con este tema. La vida cristiana es imposible. Si yo fuera a hacer una playera, como las llaman aquí en México, o en otros países dicen remera, otros dicen camiseta, t-shirt, si yo fuera a hacer una playera, tal vez yo pondría esa frase aquí. La vida cristiana es imposible para la carne y la sangre, es imposible. Te voy a dar otro pasaje. Mateo 19, por favor, vayan sintonizando, vayan conectando, amigos, que esto va a una velocidad vertiginosa y tenemos mucho terreno que cubrir. Mira este otro pasaje. Jesús les dice, por allá en Mateo 19, en el contexto de las riquezas de este mundo, dice nuestro Señor Jesucristo, es muy difícil, mejor dicho, es imposible que un rico entre en el reino de los cielos. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Por supuesto, se está refiriendo a aquellos que ponen su confianza en las riquezas, como lo explica en otros lugares. Es imposible que entre en el reino de los cielos. Pero resulta que en la tradición judía, la riqueza es señal de bendición. Entonces, que Cristo diga que el rico no va a entrar en el reino de los cielos, los deja absolutamente perplejos. Y entonces, uno de ellos, no sabemos el nombre, dice, pero entonces, ¿quién se puede salvar? La respuesta de Cristo es apodíctica. Para el ser humano, para la carne y la sangre, es imposible. A ver, hay que conectar, amigos. A ver, aquí estamos tomando fuerza. Esto se llama fe mayor. Aquí uno toma fuerza, toma impulso, se conecta. Para la carne y la sangre, es imposible. Es que así lo dice Cristo. Es imposible. Y la vida cristiana es imposible. La santidad es imposible. La castidad es imposible. La generosidad es imposible. El perdón es imposible. Un día de estos, un día de estos, nos volvemos locos, Marco y yo, y organizamos el Congreso de lo Imposible. ¿Lo hacemos, Marco? Lo hacemos. El Congreso de lo Imposible. Porque es que la vida cristiana es imposible. Por ahí decía un arzobispo, un arzobispo que yo estoy que oro por él, un arzobispo por allá de otro país, decía, no debemos pedirle a la gente cosas imposibles. Yo decía, pero ¿qué parte del Nuevo Testamento no entiendes? Es querido arzobispo. Por supuesto que es imposible la vida cristiana. El perdón es imposible. El perdón es imposible. No funciona. Pero ¿por qué insiste tanto en que es imposible? Pues porque lo dice Cristo. Dice, para el ser humano es imposible. Y luego agrega, pero Dios todo lo puede. Pero Dios todo lo puede. Ahí se ve el salto que hay entre la naturaleza humana, es decir, lo que uno alcanza con sus fuerzas, y lo que se alcanza con el poder de Dios. Y ese poder de Dios es el Espíritu. Es la unción de Dios. La unción de Dios que te acompaña, la unción de Dios que hace que sea posible lo que antes era imposible. No se puede llevar un matrimonio santo con las solas fuerzas humanas. Santo. No digo gente que se entienda. Hay gente que se entiende bien. Que pueden vivir toda la vida y llevan una vida decente, una vida correcta en el sentido humano. Pero un matrimonio santo, un matrimonio que le dé la gloria a Dios, una vida que le dé la gloria a Dios, eso es simplemente imposible. Otro pasaje que nos recuerda sobre las fuerzas humanas y el límite de las fuerzas humanas es cuando de nuevo tenemos a Pedro y Pedro sentía que se le estaba llenando la medida, ¿no? Entonces Pedro dice, Señor, una preguntita, nada más así una preguntita, no me lo tomes mal. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Explícame bien cómo es el tema este. Y por poner una cifra, ¡hasta siete veces! ¡Hasta siete! O sea, Pedro dijo así una cifra que ya le parecía bastante, porque era siete veces en un día. Probablemente ya estaba en malos términos con alguno de los compañeros y ya le había perdonado seis. Entonces él dijo, te perdono una más y esto se acaba. De aquí en adelante, funciona a base de nudillo. Lo arreglamos a base de nudillo de aquí en adelante. Entonces, Pedro dice, ¿hasta dónde debo perdonar? ¡Hasta siete! Y Jesús le da una cifra astronómica. No te digo que hasta siete, sino hasta... ¡Siete! Setenta veces siete. Setenta veces siete. El último pasaje que quiero recordarte sobre cómo Dios rebasa la carne y la sangre. Dios rebasa la naturaleza humana. Dios hace posible lo imposible. Dios llega donde nadie más llega. El último pasaje que te quiero mencionar es el conocido pasaje de 1 Corintios, capítulo 13, hablando del amor. Y de todo ese himno del amor, que yo creo que todos lo amamos, porque es demasiado hermoso el himno del amor, el himno de la caridad, 1 Corintios 13, la frase que más me impacta es, el amor no lleva cuentas. El amor no lleva cuentas. Esa es la definición matemática del infinito. No hay un número para el amor. Esa es otra manera de decirlo. Ese es otro título para otra playera. No hay un número para el amor. Es infinito. No se acaba. No se acaba. Hay una experiencia que la he contado varias veces y que me pareció muy hermosa. Esto me sucedió hace años, hace ya bastantes años, y yo iba buscando el sacramento de la confesión y como siempre, ya sabes, uno se siente no solo arrepentido, sino se siente también avergonzado. O sea, pecar realmente es una vergüenza. Y pues imagínate, bautizado, confirmado, consagrado como religioso, sacerdote y pecador. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Entonces yo me iba a confesar, porque uno tiene que confesarse. Por supuesto que tiene que confesarse. Entonces yo me iba a confesar, y estaba preparándome, traté de prepararme lo mejor posible, hice oración frente al Santísimo, pedirle perdón a Jesús, pedirle su gracia. Y yo sentí una inspiración, una inspiración que me marcó profundamente. Dijo el Señor en mi corazón, yo digo el Señor, dijo el Señor en mi corazón, mil millones de veces tus pecados, yo también perdonaría. no se agota, el amor no se agota, el amor no lleva cuentas, no hay un número para el amor, eso no lo tiene la naturaleza humana. La naturaleza humana sí lleva cuentas, ya me la hiciste una vez, me la hiciste dos veces, me la hiciste cinco veces. El amor sí lleva cuentas, el amor humano sí lleva cuentas, el amor de Dios supera las cuentas. Alguien pintó un retrato, una pintura, pues un cuadro, alguien pintó un cuadro en el que aparecen dos ancianitos, muy bien, muy bien pintados, este es un meme, algunos de ustedes lo habrán visto, son dos viejitos, y se ve bien viejito el hombre, y se ve bien viejita la mujer, pero no sé si soy claro, o sea, bien viejitos, pero como dicen aquí, muy grandes, mejor dicho, grandísimos. Estaban muy grandes. Y aparece una escena completamente insólita, algo que no se ve en los matrimonios, ella lo estaba regañando a él, o sea, una cosa, prácticamente no se ve, o sea, es pura fantasía, pura fantasía el pintor. Eso casi no se da, casi no se da en la realidad, pero el pintor la pinta ahí así como regañándole. Y entonces dice el pie de foto, dice el pie de foto, la esposa de Matusalén, recordándole algo que sucedió hace 744. Ese aplauso te puede salir caro. Es decir, la carne y la sangre no logran superar. Por supuesto que el perdón constante no significa complicidad, no significa que uno sea un tonto, que uno sea un ingenuo, o que uno finalmente no le importa el pecado. Pero la carne y la sangre no logran perdonar, no logran, no lo logran. Y la persona vuelve, y vuelve sobre lo mismo, y vuelve sobre lo mismo, no lo logra. Pero una de las cosas asombrosas del Nuevo Testamento es ver cómo grandes personajes tuvieron un oscuro pasado que nadie les recuerda. Esto es asombroso. Es decir, el Espíritu Santo llega donde no llega la carne y la sangre. La carne y la sangre siempre tienen su memoria. Es que el cuerpo tiene su memoria. El cuerpo tiene su memoria, y el cuerpo sabe donde le dolió, y la carne sabe donde le dolió. Y yo me acuerdo perfectamente cómo me sentí hace 744 años cuando tú me hiciste. La carne y la sangre tienen su memoria. Y uno no es capaz de superar eso. Uno no es capaz de pasar por encima de eso. O sea que si te han hecho alguna cosa y tú sientes que pasan meses y más meses y años y más años y no logra superarlo, eso se llama la carne y la sangre. La carne y la sangre nunca van a superar. Nunca son capaces de perdonar. Nunca. Lo máximo a lo que llega la carne y la sangre, lo máximo a lo que llega es a el desquite. Por eso la justicia de la carne y la sangre se llama venganza. Y es lo que tristemente estamos viendo en el mundo. Los que estamos llorando las crueldades de palestinos contra israelíes y de israelíes contra palestinos estamos viendo el espectáculo de lo que es la carne y la sangre. Tú me la hiciste yo te la hago. Es decir lo máximo a lo que llega la carne y la sangre se llama la ley del talión. Ojo por ojo diente por diente. Eso es lo máximo a lo que llega la carne y la sangre. La carne y la sangre no conoce el perdón. La carne y la sangre no conoce la gratuidad. La carne y la sangre se quedan en la lógica de la transacción. ¿Me trataste bien? Te trato bien. ¿Me trataste mal? Espera espera que te la voy a hacer. Llegará el momento y te la hago porque te la hago. Esa es la carne y la sangre. Pero hay un problema. Problema no digamos una realidad. ¿Y la realidad cuál es? Pues que nosotros somos carne y sangre. Nosotros somos carne y sangre. Nosotros somos esos que estamos esperando siempre recompensa si hicimos el mal. Somos esos que siempre esperamos desquiten si nos actuaron mal. No, recompensas si hicimos el bien. Perdón, como que dije mal. Recompensas si hicimos el bien. Desquites si nos hacen el mal. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Y la naturaleza humana o la carne y la sangre como la llama la Biblia no da para más. Cerramos ahí la primera parte de esta predicación. Entonces la primera parte ¿cuál era? Se llama los límites de la carne y la sangre. Carne y sangre pónganlo así o la carne y la sangre pónganlo entre comillas para acordarse que esa es la naturaleza humana. Los límites de la carne y la sangre ese es el primer punto de esta predicación. Hermanos, mientras uno no entienda eso uno le estará pidiendo a la carne y la sangre lo que la carne y la sangre no van a poder dar. La carne y la sangre no va a poder vivir la generosidad. No va a poder vivir la gratuidad. No va a poder vivir la sinceridad hasta el fondo. No va a poder vivir la coherencia hasta el fondo. No va a poder vivirla. Porque el único lenguaje que entiende la carne y la sangre es el lenguaje de la retribución. El lenguaje por consiguiente de la transacción. Al que me hace mal yo le hago mal. No necesariamente repitiendo lo mismo sino por ejemplo obraste mal conmigo te voy a hacer sentir mal y te voy a hacer sentir mal y te voy a hacer sentir mal. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo sienta que tú te sentiste tan mal como yo me sentí. Ya ahí ahí descanso por fin. Ay, qué rico que se siente. Ahora sí lo hice sentir bien, bien mal. Ahora sí quedamos ahora sí quedamos a par. We got even. Ahora sí quedamos a par. Ya lo logramos. Ahora sí. Bueno, ese es el primer punto. Esta predicación tiene como cuatro partes. Hemos terminado la primera parte. La primera parte es los límites de la carne y la sangre. Cuando uno entiende los límites de la carne y la sangre uno entiende dos cosas muy importantes. Primera que a la carne y la sangre no le pidas imposibles porque no te los va a dar. No da. No da para más. Hay un pasaje donde Cristo muestra los límites de la carne y la sangre no con relación al pecado sino con relación a las solas fuerzas de la naturaleza humana. Es un pasaje muy interesante refiriéndose a Juan Bautista. Pregunta a Cristo ¿qué fuisteis? Después de que vinieron los emisarios de Juan el Bautista y le preguntaron si él era el Mesías después de que se fueron los emisarios pregunta a Cristo a la gente que tenía alrededor ¿qué fuisteis a ver al desierto? Una caña movida por el viento un hombre vestido lujosamente pero los que viven lujosamente están en palacios ¿qué fuisteis a ver al desierto? ¿un profeta? Sí y os digo que no solo un profeta más que un profeta os aseguro y aquí viene la frase de los hijos de mujer no ha nacido nadie más grande que Juan el Bautista esa frase hay que saber entenderla porque ¿qué es lo que una mujer puede darle a su cría a su bebé a su hijo o hija? ¿qué le puede dar? la naturaleza humana entonces cuando Jesús dice de los hijos de mujer no ha nacido nadie más grande que Juan Bautista lo que está diciendo Cristo es Juan Bautista es el tope al que llega a la naturaleza humana una vida sin pecado una vida con una conciencia clara y una vida que busca la gloria de Dios hasta ahí llega la naturaleza humana es decir lo máximo de lo máximo el top del top de lo que puede la naturaleza humana ya tiene nombre en la Biblia se llama Juan Juan el Bautizador Juan el Bautista pero la frase de Cristo continúa sin embargo os aseguro que el menor en el reino de los cielos es mayor que él ¿cómo así? o sea más grande que Juan sí señor más grande que Juan ¿por qué? porque el más grande en el reino de los cielos el más pequeño en el reino de los cielos obra movido por la gracia del Espíritu el mismo Juan era consciente de su límite por eso Juan dice yo bautizo con agua pero viene el que bautiza con fuego y también dijo y yo no soy digno ni de desatarle la correa de las sandalias ¿cuál es la diferencia entre bautizar con agua y bautizar con fuego? eso lo explica San Pablo en el libro de los hechos de los apóstoles cuando se encuentra en una comunidad que no había oído hablar del Espíritu Santo en aquella oportunidad dice San Pablo el bautismo de Juan era una señal para el arrepentimiento de los pecados hasta ahí llega la carne la carne llega hasta ahí hasta reconocer de verdad me equivoqué hasta ahí llega la carne pero la nueva naturaleza el hacer una criatura nueva eso solo lo puede el Espíritu cuando fue Nicodemo a visitar de noche a Jesús Jesús le dice porque Nicodemo empieza así todo diplomático uno se imagina uno de esos viejos expertos en diplomacia y en tratar entonces empieza Nicodemo así todo grandilocuente y dice maestro sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él y así un saludo o no mejor dicho estaba presentando las credenciales no bueno aquí estoy yo saludándole y Jesús le responde con una sequedad y con una brusquedad impresionante le dice mira yo te aseguro si no naces del agua y del espíritu aquí no hay nada que hacer es decir se trata de otro orden esto es lo que la teología llama el orden natural o sea el orden de la naturaleza humana y el orden sobrenatural entonces Nicodemo que era experto en la ley que era muy respetable que era comparativamente un hombre de éxito tenía buena posición pertenecía al senado de ellos o sea al Sanedrín Nicodemo en este mundo podía ser muy alto Jesús le dice mira eso eso que tú tienes no vale nada eso que tú tienes no suma eso que tú tienes es muy poco hay que empezar de nuevo hay que nacer del agua y del espíritu o sea te estoy hablando de otro orden hay una expresión que ahora es muy popular se usa en muchos lugares para indicar que algo realmente supera pero supera cualitativamente de una manera impresionante entonces la gente dice wow eso es otro nivel eso fue lo que le dijo Cristo a Nicodemo mira tú me hablas así con toda esa diplomacia y tú eres un hombre rico prestigioso con poder pero yo te digo una cosa yo te estoy hablando de otro nivel lo mío es otro nivel y lo mío es otro nivel porque es del agua y del espíritu agua que recuerda el bautismo de arrepentimiento de Juan espíritu que indica la nueva creación muy bien entonces que vamos a ver en la segunda parte de esta predicación vamos a hablar de esa naturaleza humana y vamos a hablar porque la naturaleza humana tiene esos límites la naturaleza humana pues tiene por supuesto cuerpo y alma aquí estamos muy clásicos somos gente muy clásica en esta predicación entonces tiene cuerpo y alma que donde están las fuerzas o capacidades del cuerpo humano las fuerzas o capacidades del cuerpo humano están en torno a la sensibilidad y en torno pues a la fuerza la fuerza física eso es lo que tiene el cuerpo humano la sensibilidad la capacidad de sentir y la fuerza el ejercicio mismo de la fuerza física eso es lo que tiene el cuerpo y el alma que es lo que tiene pues el alma tiene básicamente dos facultades que son la inteligencia y la voluntad así que amigos prepárense tenemos un poco de filosofía en los próximos minutos entonces que utiliza un ser humano para vencer a otro ser humano utiliza estas cuatro cosas es decir la fuerza física el papel de los sentidos el lugar de los sentidos la inteligencia y la voluntad esas son las cuatro cosas que utiliza todo ser humano para vencer a otro ser humano la más elemental por supuesto es la fuerza física que tiene su demostración en un hombre llamado Sansón Sansón era realmente un tipo muy fuerte muy muy fuerte tan fuerte que por ejemplo venció a un león sin ningún problema león lo lamento por ti no tienes nada que hacer delante de Sansón o sea Sansón es poderoso Sansón tiene mucha fuerza hordas de filisteos atacan a Sansón Sansón se deshace de los filisteos como quien espanta a Monsker no es un problema tiene una tremenda tremenda fuerza física un ser humano puede vencer a otro ser humano a través de la fuerza física es decir a base de violencia a base de garrote a base de puño limpio o más sofisticado con ejércitos con escudos con armamentos con lanzas con arcabuses con ametralladoras con misiles teledirigidos nos vamos sofisticando pero sigue siendo la misma idea la misma idea es fuerza física y así se puede doblegar a mucha gente entonces entra la violencia a un país y a base de violencia empiezan a doblegar y arrodillar el país y lo doblegan y lo arrodillan y eso pasó en Colombia y eso pasa en otros países entonces por ejemplo en las peores etapas del narcotráfico allá en mi país el capo del narcotráfico le puso precio a la cabeza de cada policía de manera que por cada policía que ustedes maten yo les doy tanto dinero y a base de eso logró expulsar a la policía de amplísimos lugares de la geografía de Colombia porque los policías sentían que había un precio había una recompensa que pesaba sobre su cabeza eso es pura fuerza física y a base de fuerza física se logra arrodillar a un país se mete la violencia se mete se mete en las armas se mete en la mafia y se arrodilla a un país entero y la gente finalmente termina diciendo yo prefiero que no me maten que tengo que hacer esa es la realidad eso es muy fuerte pero todos sabemos lo que sucede con la fuerza física a un ejército le gana otro ejército a un capo le gana otro capo a un cartel como dice la gente en mi país suele pronunciarse cartel a un cartel le gana otro cartel un jefe mafioso le gana otro jefe mafioso eso fue de hecho lo que sucedió esa fue la guerra del narcotráfico que nosotros vivimos allá por los años 80 en mi país una cosa terrible porque resulta que sin tener ni siquiera en que gastar tantísimo dinero ya era un tema de orgullo yo tengo que humillar a las otras mafias y por consiguiente yo tengo que ser el único que reina en este país esa fue la historia de Pablo Escobar y por consiguiente empieza a luchar contra otro clan de mafiosos llamado el cártel de los Rodríguez Orejuela y viene una lucha entre ellos por el control del territorio y es violencia contra violencia esa es una manera de intentar vencer pero el ejemplo de Sansón es muy interesante porque también es corporal porque nos muestra que la sola violencia física no es lo máximo hace su aparición con ustedes una mujer ay las mujeres nombre de la mujer Dalila 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 estudió muy bien a Sansón lo estudió lo analizó Sansón tenía una gran debilidad no solo por las mujeres en general sino por las filisteas en particular hay una razón bíblica de por qué Sansón que hubiera podido tener todas las mujeres israelitas que hubiera querido tenía una obsesión con las mujeres filisteas en aquellas culturas brutales en aquellas culturas cargadas de salvajismo el tener sexo con la mujer del enemigo es la máxima humillación y la máxima victoria es decir que tú tienes tu hija tu hijita que tú amas y que yo la viole ojalá delante de ti es la máxima muestra de poder lo que tú más quieres es tu mujer tu esposa tu hija eso es lo que tú más quieres pues adueñarme de tu mujer es la manera de ejercer al máximo el poder de mi ego macho porque yo soy muy macho entonces Sansón que tenía un ego mayor que sus bíceps y sus tríceps Sansón con ese ego macho Sansón dice es que yo no solo necesito ganarle a los filisteos vencerlos en cuerpo a cuerpo ya eso es eso será por descontado o sea que yo agarre a un filisteo y lo desnuque eso no tiene ya ninguna gracia lo interesante es violarle a la mujer lo interesante es triunfar sobre la mujer filistea y él se obsesionó desobedeciendo la ley de Moisés esto lo comenta el libro de los jueces está a la altura del capítulo 13 del libro de los jueces la historia de Sansón entonces ya Dalila tenía un terreno ganado porque se sabía que Sansón era un hombre era un hombre que tenía esa obsesión con las filisteas entonces Dalila pues era muy bella y ahí entra otro poder físico estamos hablando de los poderes físicos el primer poder físico se llama la violencia la fuerza que puede ser aumentada a través de qué de las armas o de todo ese tipo de cosas pero ahora estamos hablando de otro poder físico que es el poder de los sentidos entonces Dalila estudió muy bien a su víctima y empezó a enamorarlo no le costó mucho trabajo Sansón se enamora de Dalila se enamora se obsesiona con Dalila Sansón siente que Dalila es la mujer entre todas las mujeres es la mujer fantástica es la mujer perfecta ella es ella es no existe más que Dalila Dalila va ganando poder va ganando poder a medida que le ve los ojitos a Sansón ella dijo tengo que enamorarlo hasta que tenga ojos de ternero degollado cuando ya Sansón tenía esos ojitos conocen los ojos de ternero degollado cuando ya Sansón tenía esos ojitos de ternero degollado entonces Dalila pasa a un nivel más profundo de ataque ¿cuál es? tú no me quieres o sea hay mujeres son pocas pero hay mujeres que utilizan ese tipo de recursos entonces empieza Dalila tú no me quieres y ya Sansón que estaba así que se derretía obsesionado no pensaba en nada más sino Dalila 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 ¿dónde estará Dalila? ¿cómo estará Dalila? quiero dormir con Dalila 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 y llega Dalila y dice no tú no me quieres lo que más amaba a Sansón era esas sonrisas de Dalila pero Dalila ahora estaba seria que son armas ¿no? o sea son armas yo le estoy dando aquí cierto armamento a las damas aquí presentes porque hay mujeres que no saben que esas armas existen entonces por ejemplo usted es así súper dulce súper cariñosa tú eres mi amorecita mi amorecita al otro día estaba seria ¿para qué? para que él tenga que decir la pregunta que inevitablemente dirá mi amor ¿qué te pasa? ese es el momento claro en el momento en el que él pregunta mi amor ¿qué te pasa? ese ya es el siguiente paso después de los ojos de ternero en estas predicaciones se aprenden muchas cosas entonces primero hay que lograr ojos de ternero de bollado si no se logran esos ojos usted no tiene nada lograron los ojos de ternero de bollado el siguiente paso es la seriedad y lograr que el tipo que el tipo pregunte mi amor ¿qué te pasa? ¿qué debe responder la mujer? nada no bueno nada es la escuela antigua yo soy de la escuela nueva la escuela nueva dice tú sabrás el tú sabrás es clave porque el tú sabrás desarticula la capacidad intelectual del varón una vez que el varón oye tú sabrás se vuelve un nudo se vuelve un lío o sea si alguien quiere que me explique la relatividad general pero pero mi mujer es que no la entiendo es que no la entiendo no sé por qué está así no sé por qué está así entonces así empezó Dalila no me estoy inventando nada vayan a la historia y verán que esa era la manera como le hablaba Dalila a Sansón tú no me quieres así tal cual le decía finalmente cuando ya él prácticamente ya está así arrodillado en posesión de orar al Santísimo cuando ya él está así arrodillado y le dice y le dice pero pero ¿qué es lo que pasa? ¿por qué estás así? entonces ella le dice es que tú no me cuentas tus cosas fíjate cómo tiene poder sobre él ¿qué es lo que no te he contado? te he contado todo no no me has contado el secreto de tu fuerza y entonces él todo cariñoso va a abrazarla no me toques no me toques que ese es el tercer momento el no me toques fíjese que estamos dando lecciones que son muy peligrosas yo creo que me va a tocar bajarme por esa ventana y todo los varones no me van a dejar salir de este salón entonces la tercera es eso primero ojo de ternero egoillado segundo la seriedad hasta que él pregunte ¿qué pasa mi amor? lo tercero no me toques no me toques claro para un hombre enamorado o sea todos somos muy físicos evidentemente hombres y mujeres pero para el hombre enamorado la cercanía de ella la sonrisa de ella el abrazo de ella el perfume de ella todo es muy importante y que ella le diga no me toques eso le duele más que si hubiera sido vencido por los filisteos él sintió soy un desastre soy un desastre porque he desairado a Dalila bueno resumiendo la historia ustedes ven el poder que tiene la parte sensitiva entonces Sansón pobre varón ay pobre varón mire si yo miro la historia de Sansón y yo digo mira ahí estaban pintados los hombres entonces Sansón empieza a decir mentiritas ay como todo varón no los conocieran las mujeres ya la mujer sabe acuérdense la mujer no pregunta verifica ya la mujer sabe las cosas entonces ella pregunta para ver necesitamos el nivel de cinismo vamos a ver el nivel de cinismo de este tipo ella no es caber y cuando ya ella sabe sabe todo sabe todo sabe el peso el teléfono donde se educó la otra de que se graduó ya ella sabe todo ya hizo puso todo su aparato de todo claro entonces si le pregunto a usted señor varón espero que nadie aquí haya caído en eso pero si le pregunta a usted le está preguntando para verificar nivel de cinismo estamos en nivel 10 que es el peor o estamos en nivel 2 o estamos en nivel 1 entonces le pregunta y finalmente entonces Sansón a decir mentiritas claro o sea quien va a ganar ahí por favor las habilidades de comunicación y de investigación de una mujer no me las estoy inventando yo en medio de los especiales y los documentales que han salido a luz con esto de la guerra tan dolorosa entre Israel y Palestina una de las cosas que más me ha llamado la atención es que todos los documentales que hablan de la inteligencia israelí hablan del papel de las mujeres en la inteligencia israelí eso es así yo lo creo yo lo creo yo creo que toda mujer tiene algo de israelí eso es así bueno el hecho es el hecho es que esto fue desastre finalmente Sansón el fortachón quedó derrotada por una mujer que según los estimados pesaba 58 kilos ya está vencida vencido y todos vencidos Sansón se acabó esa es la parte física ¿qué es lo que eso demuestra? que a un fuerte lo vence otro más fuerte o a un fuerte lo vence una seducción un vicio por eso el emperador Marco Aurelio que escribió a finales del siglo II segunda mitad del siglo II de la escuela filosófica estoica enseñaba con muchísima claridad no se puede pretender gobernar no se puede pretender gobernar si no te gobiernas tú mientras tú tengas un vicio tú eres dominable si tu vicio es el juego si tu vicio es la plata si tu vicio es el sexo no importa cuál sea tu vicio el vicio que tú tengas es la cadena que se dueñó de ti por eso enseña Marco Aurelio no que nosotros canonicemos a Marco Aurelio de ninguna manera pero la escuela estoica ha tenido un impacto interesante dentro de la conformación de la moral cristiana y digamos de buena manera en buen plan entonces hay que tener en cuenta eso así que en el plano físico las dos digamos los dos recursos que uno tiene son la fuerza y los sentidos pero resulta que la fuerza y los sentidos nunca dan una victoria definitiva porque a un fuerte le sale otro más fuerte y perdón que haga tantas alusiones pero es que ustedes y yo estamos demasiado golpeados con este tema de la guerra de Israel y Palestina se dice que es el país con la mejor inteligencia del mundo se dice y mira lo que les acaba de pasar es decir a un astuto le vence otro astuto a un fuerte le vence otro fuerte así de sencillo entonces ahí no hay una victoria definitiva por favor no se me desubiquen caballeros y damas no se me desubiquen estamos yendo hacia el poder del espíritu en la evangelización ese es nuestro tema y acabamos de ver los límites de los recursos de la carne y la sangre concretamente en este momento los recursos del cuerpo pero tenemos la inteligencia la inteligencia la tenemos y tenemos la voluntad y la inteligencia y la voluntad van a otro nivel a eso también es cierto la astucia va a otro nivel esto se nota por ejemplo en la famosa lucha entre un muchacho era un muchacho en esa época llamado David y un gigantón de aquella época que se llamaba Goliad Goliad va con su escudero con sus armas con su lanza con sus dardos David no carga nada de eso pero David tiene una inteligencia la inteligencia es la que te permite ver el lado débil de la otra persona la inteligencia entonces la inteligencia también te permite anticiparte a lo que la otra persona va a hacer la inteligencia se ha mostrado de muchos modos a lo largo de la historia especialmente si vamos a los conflictos militares la inteligencia usted piense por ejemplo lo que fue la victoria de aquel hombre llamado Alejandro se le llama Alejandro Magno a mi no me gusta llamar Magno a este hombre Alejandro Magno Alejandro Magno pues venció al ejército de los persas y la superioridad del ejército persa eran más de 250 otros dicen más de 300 mil soldados Alejandro Magno no tenía ni sombra de eso pero Alejandro Magno vence a los persas a través de una estrategia que no les voy a contar aquí porque no soy experto en eso y porque es muy fácil conseguirlo en internet la victoria de Alejandro sobre los persas Alejandro examinó cómo piensan ellos cómo suelen atacar ellos qué les puede impactar a ellos Alejandro Alejandro era un genio militar como genios militares ha habido muchos usted piense las victorias de Napoleón usted piense las victorias de independencia en nuestros países gente que es muy muy hábil es inteligencia y también está en la voluntad y la voluntad significa también perseverancia la voluntad significa constancia y la inteligencia es una fuerza muy grande y la voluntad es una fuerza muy grande pero lo que te quiero decir es que ni la fuerza física ni el uso de los sentidos ni la inteligencia ni la voluntad nada nada de eso da una victoria definitiva ¿por qué? porque se cumple siempre lo que dice el libro de la sabiduría por culpa de la codicia pasa el poder de unos pueblos a otros esa frase del libro de la sabiduría me encanta me fascina es decir que tú tienes un general súper inteligente como Napoleón es decir las victorias de Napoleón son una cosa para los que les gustan esos temas les gusta la historia ver lo que logró Napoleón cómo se metió cómo llegó a ser prácticamente el emperador de Europa casi 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 pero luego a todo Napoleón le llega su Waterloo a todo Napoleón a todo astuto le llega otro astuto peor a todo fortachón le llega otro más violento entonces cerramos esta segunda parte estábamos hablando de las capacidades humanas y hemos dicho que las capacidades humanas son principalmente cuatro dos en el más en el cuerpo y dos más en el alma las dos que están más en el cuerpo son la fuerza física que corresponde a lo que Santo Tomás llama el apetito irascible y lo que tiene que ver con el uso y manipulación de los sentidos lo cual tiene que ver con el apetito llamado concupisible apetito sensible apetito irascible apetito concupisible eso es lo propio de eso es lo propio de el cuerpo y en el alma tenemos la inteligencia y la voluntad entonces tú puedes ser muy inteligente muy muy inteligente por ejemplo como Napoleón pero tú siendo tan inteligente como Napoleón te sale otro más inteligente entonces allá está el admirante Nelson por cierto se llamaba Nelson y debo contarles que mi nombre se dice admirante porque mi papá ponía el nombre de acuerdo con lo que estuviera leyendo entonces por eso me llamo yo Nelson ahí está entonces Nelson venció a Napoleón ya está ahí está claro y se acabó y perdió y no hubo más bueno ahora viene la gran pregunta y la gran pregunta es esta ¿es esa toda la historia de la humanidad? es decir garrote que después es garroteado fortachón que después es vencido seductor que luego es seducido ¿esa es la historia de la humanidad? los griegos pensaban que sí y un filósofo de cuño claramente anticristiano como Federico Nietzsche también pensaba que sí por eso el mito el mito inmanentista por excelencia es decir el mito que se queda solo en la realidad de la carne y la sangre es siempre el mito del eterno retorno la historia se repetirá se repetirá y se repetirá por eso ¿por qué? porque dice el libro de la sabiduría debido a la codicia el poder va pasando de unos pueblos a otros y tú lo ves entonces por ejemplo tienes el caso de los persas los persas vencieron a los caldeos si nos vamos al siglo VI los caldeos habían desterrado a los judíos los habían llevado a Babilonia los persas vencen a los caldeos y se acabaron entonces los persas pero después los persas son vencidos por el imperio helenístico el de Alejandro entonces se acabó el imperio helenístico luego el imperio helenístico es vencido por los ptolomeos que tienen raíz egipcia entre otros entonces se acabaron se acabó el imperio helenístico luego de ese sigue y más adelante te encuentras el imperio romano que venció y después de los romanos entonces vienen los visigodos los unos que vencieron a estos esa es la historia la historia parece una sucesión interminable de guerras de este le pegó pero después le pegaron pero el que le pegó al que le había pegado después le pegaron y después a ese que le pegaron porque había pegado entonces a ese también le pegaron esa es la historia gente dándole garrote a la gente gente seduciendo y siendo seducida gente venciendo y siendo vencida esa es la historia de la carne y la sangre a gran escala pero esa es también la historia de nuestras vidas esa también es la historia de nuestras vidas que la describe San Pablo con estas palabras Romanos capítulo 7 termino haciendo lo que no quiero es decir soy vencido una y otra y otra vez soy vencido esa es la historia que nos presenta San Pablo esa es la historia nuestra que somos vencidos la historia nuestra es que intentamos y no podemos que a veces ganamos y a veces perdemos esa es la historia nuestra también esa es la historia de la carne y la sangre y uno trata de aplicar su perseverancia entonces uno dice está bien no me voy a impacientar a partir de hoy 14 de octubre voy a tener paciencia o sea atentos todos atentos todos porque porque vais a ver un nivel de paciencia cual no se ha presenciado en México jamás hoy empieza mi paciencia ¿qué opinas de mi paciencia? tu paciencia me parece ridículo mira el ridículo serás tú y tu madre se acabó y luego dice ay otra vez me equivoqué pero mañana 15 de octubre mañana si voy a hacer mañana mañana será otro día leo mi libro de autosuperación porque voy a tener paciencia como había un tipo allá en mi país que era más bien bajito sin mucho músculo entonces por allá le di le leyó un libro que decía mira todo está en la mente conoces esos libros ¿no? dicen todo está en la mente el tipo más bien bajito uno con 62 menudito 60 kilos no tenía así como mucha fuerza pero pues todo el mundo lo maltrataba se burlaba de él entonces él leyó ese libro de autosuperación que decía todo está en la mente y el libro decía tú tienes que trabajar tu mente es decir la inteligencia ¿no? tú tienes que trabajar tu inteligencia tienes que trabajar tu mente y cómo trabajas tu mente programando neurolingüísticamente tu cerebro la programación neurolingüística tengo que tengo que programarme si soy capaz si soy capaz cosas que he abandonado en mi vida he abandonado la guitarra intenté aprender guitarra ocho veces pero sí soy capaz cosas que he abandonado el gimnasio porque pagué el gimnasio pero no me sirvió a nada parece que toca ir porque no 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 me ha servido no me ha servido a nada entonces el hombre empieza a programarse 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 entonces fue a un bar fue a un bar y por allá resultó de pelea con otro tipo que medía un metro con noventa pesaba 130 kilos de músculo puro y entonces este empieza a hacer su programación neurolingüística lo miraba más o menos así yo soy más fuerte yo soy más fuerte yo corro más rápido esta es la historia nuestra la historia nuestra es intentar y resbalarse intentar y resbalarse eso es lo que da la carne y la sangre y ahora por fin ustedes creían que no íbamos a llegar al Espíritu Santo por fin llegamos al Espíritu Santo de Dios esta es la tercera o cuarta y última parte de nuestra predicación ¿qué es la novedad que trae el Espíritu? yo traigo aquí apuntado en este papelito tengo apuntadas las ocho cosas que trae el Espíritu te invito a que las escribas porque las vamos a ir las vamos a ir explicando con la bondad de Dios mira lo que trae el Espíritu te leo las ocho palabras principales de la novedad esto se llama la novedad del Espíritu saciedad hay que escribir rápido por favor saciedad interioridad comunión visión repito esas cuatro saciedad interioridad comunión visión autoridad gratuidad poder y nueva creación repito las últimas cuatro autoridad y nueva creación y ahora te leo las ocho seguidas saciedad interioridad comunión visión autoridad gratuidad poder y nueva creación es impresionante lo que hace el Espíritu para entender la maravilla que hace el Espíritu tenemos que empezar por la palabra saciedad hay una frase de Pascal que se ha convertido en una de mis favoritas en este año dijo Blas Pascal hace ya varios siglos en el corazón humano hay un hueco que tiene la forma de Dios esa frase es reminiscente de otra frase de San Agustín que todos hemos oído en algún momento nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto mientras descansa mientras no descansa en ti somos hechos para Dios hay un hueco en nuestro corazón que está diseñado ese hueco lo dejó Dios y lo dejó para él mismo esa esa maravilla esa maravilla es la que hace que nosotros sólo podamos encontrar saciedad en Dios mis hermanos eso es lo primero que da el Espíritu una sensación de saciedad y por qué la saciedad tiene tanto pero tanto poder porque estamos viendo lo que hace el Espíritu en comparación con lo que hace la carne y la sangre lo que hace el Espíritu en comparación con lo que hace la carne y la sangre la carne y la sangre no dan saciedad entonces por ejemplo Pablo Escobar el famoso narcotraficante tristemente famoso narcotraficante colombiano tenía barriles llenos de billetes de dólares imagínate cuánto dinero hay en un barril lleno de billetes ese y tenía no uno varios barriles no sabía qué hacer con la plata algunos de esos barriles que los enterraban por seguridad pudrieron el dinero es papel finalmente papel resistente pero es papel y se pudrió ese dinero pero el ser humano es insaciable esto se ven todos los vicios esto se ven todas las adicciones esto se ven todas las cadenas yo me acuerdo haber hablado con una persona que durante una época de su vida antes de su conversión estuvo practicando la homosexualidad y entonces me contaba dándome su testimonio me contaba él yo no era homosexual no era un interés mío pero yo llevaba una vida muy desordenada y yo empecé teniendo sexo pues con mi novia y después quería tener más sexo con ella y todas las posiciones y todas las maneras de tener placer con una mujer y después entonces vamos a ver con dos mujeres o vamos a tener varias novias al tiempo cuando ya me cansé de tantas mujeres entonces dije que se sentirá con un hombre eso es esa es para mí esa es la huella de la falta de saciedad es decir el corazón humano mientras no descanse en Dios el corazón humano que no ha llegado a Dios es insaciable ninguna suma de dinero le basta ningún número de orgasmos le basta ninguna droga le basta por eso la gente está muriendo por el fentanilo por eso la gente está muriendo pasan de una droga a otra y a otra y a otra yo ya perdí la cuenta del número de celebridades que han muerto por sobredosis sobredosis ¿qué significa una sobredosis? es la búsqueda de un infinito que tu hígado no aguantó es la búsqueda de un infinito que tus riñones no aguantaron tu corazón no aguantó es muy triste esta historia pero lo primero que da el espíritu es saciedad es una sensación de haber llegado a casa es una sensación de ser enteramente amado esa sensación la describe preciosamente el apóstol San Pedro en el pasaje aquel de la transfiguración señor que bueno que bueno estar aquí que bueno estar aquí esa sensación de casa esa sensación de llegué esa sensación de este es mi lugar esa sensación de yo para esto nací esa sensación se llama saciedad y esa sensación produce un descanso produce una alegría produce una sensación de estabilidad de firmeza de cimiento y esa sensación es la que empieza a ser una transformación profunda en la persona porque una vez que una persona ha conocido esa saciedad entonces ya puede empezar a soltar sus vicios ahí empieza a soltar sus vicios la persona que ha encontrado ese amor ese amor que es tan grande ese amor que es tan puro ese amor que es tan dulce ese amor que es tan permanente ese amor que es tan potente la persona que ha conocido ese amor la persona que ha sentido esa saciedad esa persona ay esa persona ya no necesita seguir buscando ya no tiene ni siquiera donde ir observa lo que dijo de nuevo Pedro cuando el pasaje del capítulo sexto del evangelio de Juan la multiplicación de los panes ese pasaje se prolonga y ya estando en Cafarnaún Cristo habla claramente sobre su carne y su sangre y dice palabras que resultan incomprensibles para la gente de aquel tiempo y también para nosotros porque son palabras que siempre nos rebasan dice Cristo si no coméis la carne del hijo del hombre si no bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros entonces muchos discípulos dijeron que hasta entonces habían sido discípulos dijeron este lenguaje es demasiado duro quien puede resistirlo y empezaron a irse y cuando se estaban yendo que hizo Cristo fue corriendo detrás y les dijo no no pero tampoco pues para tanto no se puede decir nada pues eso no fue lo que hizo Cristo Cristo tomando una posición que casi parece desafiante o incluso arrogante les pregunta a los apóstoles vosotros también nos vais a ir también nos vais y ahí Pedro dice su frase señor a quien vamos a ir eso le pasa a la persona que ha conocido saciedad es decir ya nada 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 se parece a esto nada se parece a esto y por eso hay una sensación de victoria la primera victoria del espíritu no es que tú seas el mejor predicador o el mejor cantante o el mejor cantautor la primera victoria de Cristo es que tú hayas encontrado saciedad en el evangelio saciedad en el espíritu saciedad en tu condición de hija de Dios de hijo de Dios la persona que ha encontrado saciedad encontró cimiento encontró su casa encontró su casa el 27 de diciembre 1984 yo llegué con mis maletitas mis maleticas dicen en otros países yo llegué con mis maleticas llegué al convento de Santo Domingo en Bogotá porque iba a iniciar mi vida religiosa hace casi 40 años que barbaridad soy un anciano yo llegué con mis maleticas allá y entré al convento de Santo Domingo lugar donde me encuentro precisamente viviendo ahora entré miré al convento y sentí este es eso te lo da el espíritu este es un buen matrimonio debe pasar por esa sensación ese sentir he conocido otras personas he conocido otros hombres pero definitivamente este chaparrito y feo un poco bruto pero este bueno no necesariamente también tiene otras cualidades de hecho tiene grandes cualidades grandes grandes cualidades esa sensación de que este es y por eso hay como una especie de milagro en el verdadero matrimonio que no sea simplemente pasión que no sea simplemente gusto porque si es simplemente gusto y pasión nos estamos devolviendo a la carne y la sangre por eso el matrimonio tiene que ser sacramento va más allá de simplemente me gusta o no me gusta es una sensación de que realmente Dios quiere que ella esté en mi vida y que esté para siempre mi vida ese es el matrimonio es una sensación de llegué es una sensación de aquí es eso lo expresaba por favor hay que querer mucho más a San Benito casi al nivel de Santo Domingo hay que querer hay que querer hay que querer a San Benito eso era lo que quería decir San Benito con el famoso voto de estabilidad porque es que en la época de Benito había una cantidad de gente espiritual que iba de monasterio a monasterio eran así como peregrinos y de paso comían gratis y entonces un momentico eso como así por eso todo monje que ustedes conozcan explótenlo al máximo cháquenle el máximo provecho al monje que ustedes oye entonces San Benito dijo los monjes tienen que tener voto de estabilidad voto de estabilidad ¿cuál es la espiritualidad detrás del voto de estabilidad? es la prueba de si el espíritu realmente es el que te ha traído aquí porque si es el espíritu el que te ha traído aquí tú sientes estabilidad tú sientes este es mi lugar y esa saciedad es increíble esa saciedad da una estabilidad da una firmeza muy grande es como encontrar por ejemplo a una mujer felizmente casada a un hombre felizmente casado y sentir que esa persona es muy estable es muy firme pero muy firme o encontrar un sacerdote realmente convencido y alegre o encontrar un religioso que vive lo suyo y que ese es su sitio esa persona tiene la armadura de Dios porque la armadura de Dios esa frase te puede servir la armadura de Dios es la alegría en él escribe eso que te conviene la armadura de Dios es la alegría en él el que está alegre en el Señor es casi indestructible ¿cómo haces tú para que caiga en pecado una persona que está alegre una persona que está feliz de ser lo que es ¿cómo haces tú para que caiga en pecado esa persona? es casi imposible porque esa persona esa persona tiene la armadura de Dios esto está en Nehemias capítulo 8 en Nehemias capítulo 8 y en Filipenses capítulo 4 en ambos lugares está en Nehemias capítulo 8 leemos este día está consagrado al Señor no estéis tristes ni lloréis la alegría del Señor es vuestra fortaleza la alegría de Dios y Dios nos necesita alegres porque si estamos alegres en Él si estamos con esa sensación de saciedad en Él mira todas las estrategias de Satanás no pueden porque Satanás lo que puede es ofrecerte deleites o presentarte miedos y ni miedos ni deleites van a tener poder sobre ti si tú estás en saciedad eso lo trae el Espíritu y es increíble segundo el Espíritu trae interioridad Jesucristo dice esta frase de Cristo es absolutamente clave Jesucristo dice el que beba del agua que yo le daré esa agua se convierte en Él en un surtidor esa frase de Cristo a mí me sacude me conmueve me enamora el agua se volverá surtidor por favor toma en cuenta eso búscalo está en el Evangelio de Juan el agua se volverá surtidor mira yo puedo tomar un poquito de esta agua que viene muy a punto en este momento tomo de esta agua pero esta agua viene de fuera hacia adentro por eso cuando tengo otra vez sed acuérdate de Juan capítulo 4 tengo que volver al pozo porque es agua que viene de afuera no te imaginas o tal vez si te puedes imaginar en el espíritu lo que es el poder de tener la fuente adentro la persona que tiene la fuente adentro es literalmente imparable por ahí hay una canción que se ha repetido mucho en memes este año la canción del unstoppable I am unstoppable es decir yo soy imparable a mí nada me para eso le pasa el que tiene el espíritu el que tiene el espíritu como tiene la fuente adentro nadie le para nadie le para o sea como detienes a alguien que tiene el motor adentro si una persona por ejemplo es enamorada del dinero tú desde fuera la manejas con el dinero yo sé que a ti te encantan a ti te encantan los dólares aunque también manejas euros de tal manera que como te gustan los dólares y los euros y las libras y toda moneda fuerte mira aquí te tengo este dinero ya está te manejo desde fuera la persona que vive de los sentidos la manejan desde fuera por eso decía San Agustín tú estabas dentro de mí y yo estaba afuera y de forma como era me lanzaba sobre esas cosas que si no estuvieran en ti no existirían esa frase es del libro de las confesiones de San Agustín la interioridad te da el motor adentro la interioridad te da la fuerza adentro la interioridad te hace imparable la interioridad es el secreto de la perseverancia porque uno fracasa en la perseverancia porque uno dice hoy si voy a ser paciente y no es paciente porque uno dice hoy si voy a luchar por la pureza yo no puedo seguir en esta inmundicia en la que estoy y luego vuelve y recae porque uno dice no más mentiras en mi vida y luego dice una mentira para cualquier cosa porque uno recae uno recae porque uno tiene el motor afuera tener el motor adentro es tener como una fuente una fuente interior y esa fuente interior que es una fuente inagotable que es la fuente del espíritu te renueva sin cesar y eso es lo que hace que por ejemplo un apóstol como San Pablo después de pasar por circunstancias tan absolutamente crueles él sigue predicando no se te olvide que tres de las grandes joyas por lo menos tres según los especialistas tres de las grandes joyas del nuevo testamento léase la carta a los colosenses la carta a los efecios la carta a los filipenses que son joyas joyas eternas de cristología de eclesiología de neumatología que son base para la teología de todos los tiempos las escribió Pablo encarcelado encarcelado por Dios o sea encarcelado injustamente apaleado juzgado inigualmente metido a un calabozo y este hombre escribe esas preciosidades se les llama en teología las cartas de la cautividad porque él estaba preso porque él estaba cautivo es decir Pablo era unstoppable Pablo Pablo era imparable y mira lo que dice Pablo yo estoy encadenado y lo dice en una de sus cartas yo estoy encadenado pero la palabra de Dios no está encadenada esto sigue yo estoy encadenado pero pero esto sigue esto sigue ese es Pablo Pablo es imparable esto sigue me pasó esto estoy enfermo cuando Pablo fue a evangelizar a Corinto después de su fracaso en Atenas cuando Pablo fue a evangelizar a Corinto estaba enfermo su aspecto dice el mismo era repugnante no sabemos que tipo de enfermedad tenía algún tipo de afección en la piel probablemente un brote tendría un herpes tendría quien sabe que cosa su rostro era feo y eso no es una tontería en Grecia porque en Grecia y en griego la palabra kalos significa al mismo tiempo lo bello y lo bueno el temperamento helenístico el temperamento griego siempre asocia la belleza y la bondad y que una persona con el rostro deformado por la enfermedad te predique de una bondad parece una cosa absurda para los griegos y Pablo está en Corinto predicando el evangelio con su rostro deformado pero es que a él una enfermedad no lo va a detener porque a él es unstoppable porque él tiene el motor adentro eso es el poder del espíritu esa es la gracia del espíritu es increíble cuantos fracasos cuantas crueldades cuantos azotes y sin embargo ahí está Pablo y ahí sigue y ahí sigue y hay un momento en el que dice a mi no me importa la vida lo dice lo dice él a mi no me importa la vida lo único que me importa es cumplir mi misión es impresionante todo lo considero basura con tal de ganar a aquel aquel que me conquistó a mi eso es tener interioridad eso te lo da el espíritu lo demás viene de fuera y el que depende de lo de fuera es manipulable es manejable el que depende de fuera y lo que necesitamos en este momento son evangelizadores que no dependan de los aplausos que no dependan del dinero que no dependan del reconocimiento eso es lo que necesitamos ahora y eso lo da el espíritu tercero son ocho ánimo que esto avanza ustedes creen que no avanza pero si avanza tercero el espíritu da comunión la tercera palabra si la están escribiendo ¿no? el espíritu da comunión ¿y comunión qué es? comunión significa la palabra bellísima de griego koinonia la comunión significa sincronización sintonía armonía ir hacia el mismo lado es algo absolutamente maravilloso ¿qué pasa? cuando nosotros dependemos de la carne y la sangre tú quieres muchísimo dinero yo también quiero muchísimo dinero cuanto más ganes tú menos gano yo por eso lo que depende de la carne y la sangre siempre traerá división siempre siempre ¿por qué? porque la carne y la sangre tiene en el trono de tu alma y en el trono de mi alma la carne y la sangre tiene una cosa que se llama el ego y entonces lo que favorece tu ego no favorece el mío y por eso tarde o temprano nosotros pelearemos dice santo Tomás de Aquino no puede haber amistad entre los malos entre los malos habrá complicidad que es una cosa muy distinta entre los malos no hay amistad hay complicidad y complicidad significa por ahora me conviene trabajar contigo por ahora te conviene trabajar conmigo pero apenas pueda me deshago de ti y ojalá me quedo con lo tuyo esa es la estrategia de la carne y la sangre en cambio el espíritu trae sintonía porque el mismo espíritu que está obrando dentro de ti es el espíritu que está obrando dentro de mí y por eso tú me entiendes y por eso yo te entiendo y por eso estamos hablando el mismo lenguaje y una de las cosas que me fascina de estos encuentros en este momento aquí en Fe Mayor pero también en otros lugares es esa belleza de encontrarme con gente que yo no me acuerdo haber visto yo no me acuerdo haber visto tal vez no nos hemos visto nunca pero nada más te escucho y digo somos de los mismos eso se llama sintonía eso se llama comunión y eso hace que todos estemos empujando en la misma dirección y eso hace que nosotros podamos avanzar ¿por qué? porque es el espíritu el que nos sintoniza muchas veces esto se ve en la música yo les quiero decir entre otras cosas para que nos preparemos anímicamente yo les quiero decir que una de las horas santas más bellas de toda mi vida fue la que tuvimos el año pasado aquí precisamente en Fe Mayor que cosa tan absolutamente hermosa encontrar a estos músicos con su corazón puesto en Dios con su talento puesto en Dios adorando al Señor músicos que vienen de distintos países que tienen distintas experiencias yo también estaba invitado a esa hora santa también participé oye estar ahí y ver como el Señor nos iba sintonizando es una cosa increíble es una cosa que tiene una fuerza fantástica porque yo no conozco toda tu vida tú vienes de otro país de otra cultura probablemente yo soy hombre tú eres mujer tu historia es diferente de la mía tu cultura es distinta de la mía pero el espíritu nos hace uno como el Pentecostés que aunque hablaban en distintas lenguas todos se entendían eso es comunión eso no lo puede dar el mundo porque en el mundo cada uno tira para su propio lado porque en el fondo tú quieres robarte todos los aplausos en cambio si tú quieres robarte todos los aplausos pero ella también quiere robarse todos los aplausos y él también quiere robarse todos los aplausos entonces todos le robamos la gloria a Dios dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan como buscaréis la gloria de Dios vosotros que andáis buscando la gloria unos de otros el espíritu rompe esa maldición el espíritu hace que todos estemos tan supremamente enamorados del único del santo del grande del majestuoso estamos todos tan enamorados de él que todos nos unimos y la fuerza que eso produce es increíble esto se ha vivido en muchos acontecimientos de iglesia y aunque sea en pequeño aquí lo estamos viviendo cuarto el espíritu nos da visión 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 que significa darnos cuenta darnos cuenta de cosas que a veces estaban ocultas a los ojos del mundo hay un nombre más cortico para eso ese tipo de visión se llama discernimiento por eso dice primera carta a los tesalonicenses en el capítulo último dice exactamente eso no apaguéis el espíritu discernirlo todo y quedaos con lo bueno discernirlo todo y quedaos con lo bueno entonces hay que hacer discernimiento y esa visión profunda es increíble porque esa visión profunda es la que hace que precisamente trabajemos sin cesar en la comunión ese discernimiento debe empezar por nosotros mismos cada uno tiene que hacer ese ejercicio de discernimiento nos acompaña en este salón una foto la foto clásica del cuadro de San Ignacio de Loyola está a la derecha de todos ustedes San Ignacio de Loyola es de los grandes maestros del discernimiento y San Ignacio de Loyola dice mire es que hay que distinguir muy bien si las cosas vienen de Dios si las cosas vienen del demonio o si las cosas vienen de ti mismo y realmente San Ignacio en la práctica y en la teoría nos permitió avanzar muchísimo en lo que significa el auténtico discernimiento el Espíritu da visión y esa visión que da el Espíritu también es la raíz de la esperanza Cristo por supuesto que es el gran ungido del Padre es el que más goza de esta visión la visión de Cristo es tan profunda que viendo un pescador vio al primero entre los apóstoles eso se llama visión eso se llama visión la penetración de la mirada de Cristo mira Cristo te ve con tanta profundidad que es capaz de descubrir en ti lo que tú misma no has visto lo que tú no ves la riqueza y la belleza que hay en ti que tú no ves seas hombre o mujer la belleza la grandeza las posibilidades los talentos que hay en ti esos los medios no los ves tú cuando Pablo se convirtió capítulo noveno del libro de los hechos de los apóstoles Dios le dijo a Ananías yo le mostraré a ese hombre a Pablo yo le mostraré lo que tendrá que sufrir por mí que cosa tan bella que cosa tan hermosa lo que tendrá que sufrir por mí eso que significa Pablo no tenía ni idea de lo que le iba a pasar pero Dios Dios ya ve no solo un apóstol sino un apóstol generosísimo como efectivamente lo fue después entonces el espíritu te da visión y darte visión es como tener una linterna suplementaria una linterna adicional que te permite ir viendo el camino ya decía el salmo lámpara es tu palabra para mis pasos el espíritu te da una luz una luz muy grande conviene por aquí o no conviene por aquí eso te lo da el espíritu habría tanto que decir pero ya me hicieron un aviso porque así son aquí ese es el problema uno con ganas de predicar y lo cortan pero yo eso lo vivo con paciencia quinto el espíritu te da autoridad ¿cuál es la mejor definición de autoridad? la mejor definición de autoridad proviene de su etimología según mi modesto parecer viene de su etimología autoridad está conectada con autor autor pues popularmente es el que escribe o el que realiza una obra ¿qué es tener autoridad? es tener la capacidad de llegar a la vida de otra persona para escribir una realidad nueva en ella escribe eso prontico por favor que ya nos están cortando escribe eso pronto que te conviene autoridad es autoridad es la capacidad o el don de escribir una realidad nueva en la vida de otra persona eso es tener autoridad y por eso hay personas que uno siente que no tiene ninguna autoridad así tengan el puesto así tengan el cargo así tengan el nombramiento uno siente que no tienen autoridad tener autoridad ¿qué es tener autoridad? es tener el don y la capacidad de escribir palabras nuevas en la vida de otras personas entonces Cristo tenía una enorme autoridad la gente decía caramba que tiene su palabra habla con autoridad ¿y por qué es importante la palabra de autoridad? porque la única palabra que queda es la palabra de autoridad eso también escribe lo que también te sirve mira nosotros podemos hacer mucho ruido y nosotros podemos tener muchos cantos y sacar muchos CDs y muchos mp3 y podemos hacer muchas cosas pero lo único escúchame bien lo único lo único que cambia las vidas es la palabra de autoridad porque la palabra de autoridad escribió algo nuevo escribió algo nuevo y para mí el honor más grande que Dios me lo conceda mi mamá murió hace 13 años y la oración que ella hizo por mí los últimos años de su vida fue precisamente pidiendo esto no con la palabra de autoridad pero ella decía que tus palabras puedan llegar que tú puedas hacer un bien que tú puedas marcar una diferencia en la vida de la gente eso es tener autoridad solo las palabras de autoridad cambian vidas y hay cantos que tienen autoridad y hay palabras y predicaciones que tienen autoridad y hay homilías que tienen autoridad y hay homilías que no tienen autoridad y me perdonarás pero eso pasa en la iglesia y hay personas que uno puede escuchar y uno siente que las cosas pasaron como por encima como que se le entendió pero en el fondo dijo lo que todos esperábamos que dijera y ahí quedó todo el espíritu te da palabra de autoridad si tú quieres si tú quieres que tu palabra que tu predicación que tu canto llegue y haga una diferencia tú necesitas del espíritu solo el espíritu escribe palabras nuevas en la vida de los hermanos solo el espíritu cambia el espíritu cambia y esas y esas palabras eso realmente hace una diferencia hay un predicador amigo mío yo lo aprecio mucho estuvo también predicando en mi país no hace mucho Tomás Martínez de la renovación carismática del Paraguay y él estuvo predicando con nosotros en Semana Santa allá en Colombia él daba su testimonio y contaba en su testimonio que él escuchó algo que todos hemos oído muchas veces Dios de verdad te ama pero hubo un momento en el que alguien por la gracia del espíritu dijo eso de tal manera que este hombre que era un muchacho más bien rebelde en ese momento más bien alejadito de Dios él escuchó Dios en verdad te ama y empezó a sentir que todo se desmoronaba dentro de él y cayó en un llanto profundo y en un deseo de conversión y en un deseo de amor a Dios esa es una palabra de autoridad muchas veces no es tanto obsesionarnos con el contenido el contenido es clave y por supuesto queremos enseñar siempre la recta doctrina el contenido es clave pero no es solo el contenido es la unción también escriba eso por favor usted que casi no ha escrito nada escriba eso no es solo el contenido es la la que la unción las palabras ungidas son palabras perfumadas son palabras con bálsamo son palabras son palabras que penetran son palabras que quedan y a veces no es ni el sentido material de las palabras cuantos predicadores hemos dicho Dios en verdad te ama y es verdad pero en aquella ocasión por la gracia por el poder del espíritu Dios en verdad te ama le cambió la vida a un muchacho que a partir de ahí empezó a convertirse en uno de los predicadores laicos más interesantes que tiene el Paraguay pasemos a la gratuidad el espíritu santo da gratuidad y gratuidad ¿qué significa? la capacidad de dar sin esperar por favor no confundan esto con lo que a veces sucede en algunas relaciones de pareja no sé si me tocará bajarme por esa ventana la veo muy sellada por cierto mira lo que pasa se termina una relación y se queja vamos a suponer que es la mujer la que se queja no siempre es la mujer la que se queja pero vamos a suponer que en este caso en este la mujer se queja entonces la mujer se queja con un amigo con un psicólogo con un sacerdote yo y es que esto pasó dice ella yo que le di todo ese truano le di todo sin esperar nada a cambio y le pregunta el otro el amigo el sacerdote le pregunta ¿y qué te dio? nada y el otro hace ¿no dijiste que estabas dando todo sin esperar nada a cambio? es que nosotros usamos mal las palabras tú no digas que en una relación de pareja tú estás dando todo sin esperar nada no te digas mentiras tú sí estás esperando algo tú estás esperando algo cuando me toca hacer catequesis que me encanta hacer catequesis sobre los matrimonios porque porque es una manera de ver cómo las personas pueden iluminar ese ese esa dimensión tan profunda de su afectividad yo siempre les digo eso a las a las parejas por favor recuerden que el matrimonio tiene sus transacciones el matrimonio es un camino de la transacción a la gratuidad el matrimonio llegará a la gratuidad llegará tiempo futuro llegará pero el matrimonio empieza en la transacción y tú nunca digas sobre todo al comienzo de tu relación digas yo lo doy todo sin esperar nada no digas que no estás esperando nada porque tú sí estás esperando ¿qué estás esperando? pues de pronto un bebé pero bueno supongamos que no es un bebé tú sí estás esperando ¿estás esperando qué? por ejemplo estás esperando retorno en el afecto estás esperando fidelidad estás esperando compañía estás esperando cariño estás esperando que te inviten estás esperando que tengan detalles contigo entonces no me vengas a decir que no estás esperando nada esa era una aclaración para que llegáramos a lo de aquí el espíritu sí trae gratuidad la gratuidad es la fuerza más grande esto va unido con el unstoppable que habíamos dicho antes la gratuidad te hace imparable ¿cómo detienes tú a una persona que vive de la gratuidad del espíritu? gratuidad significa no reclamar gratuidad significa no tienen que pagarme gratuidad significa mi pago está en el cielo mi pago está en mi corazón mi pago está en el espíritu ¿cómo detienes tú a una persona? mira es absolutamente impresionante nadie puede detener al que está en el espíritu nadie puede detenerlo dijo Cristo tú no sabes ni de dónde viene ni para dónde va que otra manera de entender esa frase muy bonita es esta tú no sabes lo que Dios ha hecho ni lo que Dios hará en esa persona esa es una manera muy bonita de entender esa frase tú no sabes lo que Dios hará en esa persona tú no sabes hasta dónde llegará es impresionante el espíritu entonces la persona que vive en la gratuidad es la persona que tiene la victoria sobre todo toda forma de depresión de cansancio de desengaño de frustración la mayor parte de nosotros somos súper sensibles a la frustración súper sensibles ¿por qué? porque cuando uno es persona pública porque predica porque canta porque viaja porque misiona a veces uno se acostumbra que la gente es así muy especial muy cariñosa y uno puede volverse esclavo de eso uno puede volverse esclavo de los aplausos en Colombia ya hemos tenido tres casos de sacerdotes que han dejado el sacerdocio por no defraudar a su público uno puede volverse esclavo del público y entonces como hoy hoy es de mal gusto hablar en contra de la ideología de género entonces yo quiero parecer un sacerdote moderno no es como soy un sacerdote moderno mente abierta por favor no me malinterpretes yo soy mente abierta open minded mi nombre completo es Nelson open minded Medina entonces como yo soy open minded entonces yo estoy contigo y eso es por no perder el público y ya tenemos el caso en Colombia de tres sacerdotes muy populares muy predicadores muy misioneros y les estoy diciendo esto para que oremos por ellos y para que ustedes por favor oren por mi y para que cuando yo diga tonterías que las digo de vez en cuando me corrijan y si ustedes ven que yo estoy declinando que yo me estoy enfriando que yo me estoy alejando de mi vocación y de mi servicio hoy les autorizo a ustedes y a todos regáñenme porque el problema de estos sacerdotes que hemos perdido en Colombia es que el sacerdote dice no yo como que creo que esto no voy a dejar el sacerdocio entonces salen los amigos estamos contigo hermano yo no necesito que tú me digas que estás conmigo cuando voy para el barranco yo no necesito que me digas que estás conmigo cuando yo estoy traicionando mi vocación y traicionando a la iglesia si tú me ves a mí en cualquier momento y te autorizo en el nombre de Jesús si tú me ves a mí traicionando mi vocación te autorizo que me regañes te autorizo que me hables y que me digas padre el 14 de octubre de 2023 usted dijo otra cosa sea responsable sea coherente eso es lo que necesitamos los sacerdotes eso es lo que necesitamos los religiosos lo cual también me autoriza a mí para que cuando yo lo vea a usted obrando mal en su matrimonio yo también lo regaño a usted claro tenemos que exhortarnos esa es la gratuidad la gratuidad es que yo no dependo de que me hagan buena cara o mala cara la gratuidad es que yo no dependo de si me persiguen no me persiguen me aplauden no me aplauden me dan mucho dinero me dan poco dinero esa es la gratuidad y eso da libertad interior y eso se lo da el espíritu y eso lo necesita la iglesia hoy más que nunca mientras nosotros estemos dependiendo de la aprobación del mundo seremos lo que el Papa Francisco más critica con respecto a la iglesia dos cosas critica el Papa con respecto a la iglesia lo que él llama el eclesiocentrismo que es centrarnos únicamente en nuestros intereses y lo que él llama y lo que él llama la mundanización que es estar dependiendo de ahora el mundo que dice ahora el mundo dice que todos tenemos que ser no binarios de acuerdo chiques somos los no binarios que somos nosotros no binarios pero siempre que uno los pone a decir en coro somos no binarios siempre se levanta una y dice un momentico yo soy no binaria lo cual para el que lo entienda le va a dar mucha risa el espíritu te da poder poder ¿qué tipo de poder te da el espíritu? poder sobre los verdaderos enemigos no sobre los enemigos que tú crees que tienes porque los enemigos que tú crees que tienes son los de la carne y la sangre los enemigos de la carne y la sangre son los enemigos de las personas que a uno le caen mal y entonces por eso había un amigo mío que decía yo no entiendo habiendo tanto infarto suelto por ahí ¿por qué? ¿por qué no le cae a fulano de tal? tanto infarto suelto esos son los enemigos de la carne y la sangre los enemigos de la carne y la sangre es la eliminación de personas los enemigos según el espíritu es la eliminación de pecados en los Efesios capítulo 6 nuestra lucha no es contra la carne y la sangre escriba eso también mi papel es que si usted no escribe usted salga con un peso de conciencia terrible de este salón y usted diga Dios mío no escribí otra vez no escribí entonces entonces los enemigos según la carne y la sangre son personas los enemigos según el espíritu son pecados a ver aprendamos esa lección queridos chiques aprendamos esa lección los enemigos según la carne y la sangre son y los enemigos según el espíritu son eso es entonces nosotros queremos destruir el pecado, San Bernardo de Claraval en el siglo XII enseñaba exactamente eso a sus monjes, porque los monjes le decían, pero nosotros como vamos a rezar este salmo que dice que hay que destruir a los enemigos, y San Bernardo les enseñó, cuáles son tus enemigos ahora, no los que tenía el salmista, tus enemigos ahora cuáles son, pues tus pecados, entonces aplica eso a tus pecados y podrás orar con esos salmos, entonces el Espíritu nos da poder y llegamos a lo último, el Espíritu hace de nosotros nueva creación el Espíritu hace nueva creación, y nueva creación significa que el Espíritu hace nuevas todas las cosas que el Espíritu renueva la faz de la tierra, que el Espíritu trae nuevas iniciativas, nuevos carismas, el Espíritu trae una unción renovada, el Espíritu hace que una persona tan vieja tan vieja, verdad que estoy en México, una persona tan grande, mejor dicho grandísima, casi gigantesca como Nicodemo tenga vida nueva eso hace el Espíritu eso hace el Espíritu, que tenga vida nueva aun en su ancianidad en un grupo de la renovación carismática ya en mi país hace años, había una señora que ya se veía muy mayor y una vez le estábamos celebrando el cumpleaños y ella dijo, estoy celebrando mi tercer año de vida todos nos quedamos mirando y ella dijo, es que hace tres años conocí de verdad quien es el Señor el Espíritu es el que te da la vida nueva, el Espíritu es el que trae las fundaciones nuevas las que se consolidan, no cualquier cosa que se haga para un ratico a mi me impresiona, y con esto termino, a mi me impresiona cuando nosotros pensamos que 1500 años después seguimos hablando con amor y con gratitud de San Benito a mi me impresiona que dentro de 7 años se van a cumplir 1600 años de la muerte de San Agustín y ya ves que yo hablo de él como si hubiera muerto ayer por la tarde eso lo hace el Espíritu y las obras de los santos duran decía San Juan Pablo II las obras de los santos duran el Espíritu hace nueva creación el Espíritu hace nuevas todas las cosas y de esto estoy seguro que vamos a seguir hablando por ahora por favor hayas escrito mucho o poco con una conciencia pesada o liviana levántate por favor vamos a hacer una pequeña oración para cerrar este momento para darle gracias a Dios para invocar la gracia del Espíritu Espíritu Santo de Dios que procedes del Padre por los méritos del Hijo Espíritu Santo, úngenos Espíritu Santo, acompáñanos Espíritu Santo, llénanos Espíritu Santo, renuévanos Espíritu Santo, ságanos nada, nada y bueno nada y bueno que no debamos a ti, Divino Espíritu nada y bueno ninguna promesa carece de tu sello ninguna virtud carece de tu perfume ninguna amistad verdadera está lejos de tu unción gracias Espíritu Santo guárdanos, cuídanos consolídanos afiánzanos en el amor afiánzanos danos el cimiento que no tenemos danos la fuerza que no tenemos danos la virtud que no tenemos danos danos la palabra que no tenemos danos la conversión que nos hace falta Divino Espíritu te amamos Divino Espíritu te necesitamos Divino Espíritu toma posesión de este lugar renueva la faz de la tierra aquí estamos pero hay lágrimas en nuestros ojos por los inocentes que sufren de la nación que sean del país que sean del país que sean de la etnia que sean nos duele los inocentes todas las vidas pero especialmente los inocentes Espíritu Santo ven a renovar la faz de la tierra Espíritu Santo haz tu obra en nosotros Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Amén Siento el impulso de bendecirles les invito a que reciban la bendición el Señor esté con ustedes Bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre Amén Amén